Hola, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando y en esta ocasión vamos a realizar la fila 28 con el color 2. Recordaros como siempre que al final de este vídeo y en la parte de aquí tendréis el botón de suscripción gratuito y en la parte de aquí tendréis el enlace a la lista de reproducción que recoge los vídeos correspondientes a este proyecto que estamos trabajando. Ponemos en marcha esta fila con el orillo inicial. Perfecto. A partir de aquí comienza la secuencia. Un punto alto, seis puntos bajos relieve, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco y seis, tres puntos altos, uno, dos y tres, un punto bajo relieve, un punto alto, un punto bajo relieve, y para finalizar la secuencia dos saltos. Un punto alto, seis puntos bajos relieve, y un punto alto, y lógicamente el orillo final. Gracias por estar ahí, por seguir este proyecto, por suscribirte y por compartir, y espero verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!